...y supere el millón de seguidores. Puede llegar hasta 10 mil dólares por campaña. Pero no solo son los miles de dólares y viajecitos, sino también hay... Hay otras personas, Susi, te cuento, influencers que también viajan por el mundo, también oficiadas por marcas, también oficiadas por supuesto. Pero por el mundo, viajan por el mundo. Claro, claro. Estamos hablando de viajar por el mundo, de ir de continente en continente, eso ha pasado. Pero es bien claro, ya para marcas. ¿Se va a dar cuenta con etiquetes? Si etiqueta la marca es porque está viajando con la marca. Si no, hay un problema. ¿Y qué pasa cuando no etiquetan? Susi, quiero que veas con nosotros esta nota, porque Bania Brudao sigue de viaje, de Barcelona se fue a París. ¿Y a quién? Exacto, sí, se fue a París. Faltó que nomás como se caga Ica, nada más. ¿Qué tan rentable es el negocio de las influencers? Atención a la chica que quieren dedicarse después a esta carrera. A ver, vamos. ¿Cómo lo hacen? ¡Qué suerte tienen algunos personajes de la farándula que viajan por todo el mundo! Y sobre todo a cada rato, como Bania Brudao, que un día la dejamos en Barcelona apoyando a la selección, y al otro día amanece en París, Francia. Y es que no hay duda que los influencers están de moda. ¿Pero cuánto puede ganar un influencer para pagar esos justitos? En el Perú, la tarifa se define por la cantidad de seguidores que tenga el personaje. Y si este tiene entre 100.000 y 250.000 seguidores, puede llegar hasta cobrar mil dólares. Y si supera el millón de seguidores, puede llegar hasta 10.000 dólares por campaña. Pero no solo son los miles de dólares y viajecitos, sino también a influencers invitados a grandes eventos, como Natalie Bertis, que hace poquito estuvo en el Festival de Canes. Hugo García, influencer de moda, también ha sido invitado a eventos internacionales, como la Semana de la Moda de Nueva York. ¡Qué gran yuguito! Pero hay algunos influencers, que solo les alcanzan los seguidores para pagar el canje, como nuestro amigo Edson, que aparte de ponerse pelo en canje, ahora agradece hasta el arroz con pato. Arroz con pato, cabría frita, con sorrosito, más calea. Bueno, pues, hay algunos que pueden volar alto y otros, pues nada, a seguir intentando Edson, que de a pocos podrás llegar lejos. Muy bien, Rubio. Escucha, me escucha. Yo soy popular, yo soy del pueblo. Viene una señorita. Te envidian, hermano. Tengo tamalitos que darte. ¿Me pueden darse una mención? Ya, señorita, déme ese tamalito. Por supuesto. ¿Por qué envidiar? ¿Por qué un peruano te tira para abajo? Todo vale, hermanito. La marca que te busque. Aparte tengo mis marcas también, ¿eh? Sí. Claro. Obvio. Me ha dado un par de canje, me ha dado action de aparcadas. Así hay otros emprendedores también. Bueno, 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 pero las cosas como son. A ver, yo sí soy un poco escéptica. Yo no creo que el ser un influencer, teniendo un millón de seguidores, te permita realmente darte una vida de lujos. Porque viajar en este momento de un continente a otro es un lujo. Y es más, porque tenemos que tener en cuenta dónde te hospedas, tu consumo, la ropa que usas. O sea, la realidad del país, las cifras no dan para eso. Entonces, aterricemos un poquito, porque de verdad sí, pero, perdón, perdón. ¿Cómo lo hacen? A Nathalie Berti le auspició una marca internacional. Ya, pero no estoy hablando de Nathalie. Perdón, perdón. Sin ir muy lejos, mi hermanita Ethel también ha sido. Claro. De por Barcelona. ¿Cómo que no? Es otro continente. Nathalie es una diosa. Y a Jaira, ¿qué se está recibiendo? Sí, señora, ¿qué? Porque normalmente una marca te convoca. Ahí está, ¿ves? Por supuesto, ve tus seguidores, ve el alcance, ve el contenido, te dice, te quiero llevar allá, te pago dinero. Bueno, de lo que hablábamos en el camerino, a eso me refiero, de lo que hablábamos en el camerino, Bania Blodao, Bania Blodao viaja y viaja y viaja y viaja. Y la verdad no se ve dónde. No, pero las cosas como son, pues, ¿no? O sea, estamos hablando de eso y estoy siendo clara. Pero Bania trabaja con sus gaseositas. A ver, pero hay que ver. No, no sé. Y gaseosita así como que de efectivo tampoco. Vámonos a Susy Díaz. Susy, la carrera, a ti que te llevan también, porque también te llevan a ti a otro país de toda la vida. La Jaira, tú eres la pionera. Te llevan empresario, tú tienes que agradecer, ¿verdad? Y ellos pagan todo. Sí, mira, pasa a Beto, Beto. ¿Quién gastó todo? Ay, todavía no sé, conocí el sponsor. ¿Cómobró? Es el sponsor.